¡Au! 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 ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡Entérense de todo! ¡Extra! ¡The Quill! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡The Quill! ¡The Quill! Entrega de premios, de cine, tipo los Oscars. Es una pasada. Aquí entran nuestros dos protagonistas. Ese no, ese es el redactor. Ahora vienen los periodistas, que son los que vamos... con los que vamos a interactuar. Linda, dígales a Berman y a Zazman que vengan a mi despacho. Son a los personajes que vamos a manejar. Aquí entra el primer personaje. Hola, jefe. ¿Me ha llamado? Sí, Zazman. Por cierto, muy bueno tu artículo sobre el atraco a la joyería Newman. Lástima que The Newposs hubiera sacado la noticia un día antes. Bueno, jefe, yo no lo sabía y además... Bien, bien, olvídalo. Supongo que sabrás que esta noche es Hollywood Monsters. La ceremonia de entrega de premios de la Academia Cinematográfica a los Monstruos Actores. Ah, sí. Es una buena historia. Se celebra en la mansión de Otto Hannover, el magnate propietario de los estudios del Mecao. La florinata del mundillo del cine estará esta noche allí. Odio esas fiestas con esa gente tan estirada. Pues lo siento mucho, pero... Berman o tú, debéis cubrir la noticia. Hacer unas cuantas entrevistas. Estar atento a cualquier cotilleo que circule en la fiesta. Lo típico. Ah, que vaya su... jefe. Yo no soy periodista de fiestas y cotilleos. A mí me da igual, pero ya sabes que basta que tú no quieras ir para que Berman también se niegue. Hola, jefe. Perdón el retraso. ¿Para qué me ha llamado? Esta noche es Hollywood Monsters y hay que cubrir la noticia. Pero ya no te molestes. Voy a ir yo. Se necesita un periodista de primera para este reportaje. ¿Cómo? Jefe. ¿Qué es eso de que Berman? Miren, una mujer se relaciona mucho mejor en este tipo de fiestas. Por no hablar de que Ashman en su vida ha acudido a fiestas que no fueran a la bolera de su calle. Yo llevo toda la vida asistiendo a reuniones de la alta sociedad y sé moverme en ellas como pez en el agua. Esta historia es mía. La firma del artículo será Bergman. Nada de Ashman. Bueno, bueno, decididlo entre vosotros. Está bien, jefe. Quizás Sue tenga razón y yo no esté a la altura de ese tipo de actos. Bueno, Ron, no te lo tomes así. No he querido ofenderte. Déjalo, déjalo. Es igual. Decidido, pues. Berman, tú irás a la fiesta. Y ya sabes, quiero un artículo de primera. Ahora largaos de aquí los dos. Descuide, jefe. Haré tantas entrevistas que mañana The Quill va a necesitar sacar una edición extra. Y ahora vamos a la entrega de premios de los actores Hollywood Monsters. Esto es un poquito la introducción, el guión. Pues veo con tanto. Como os he dicho al principio, este fue mi primer juego de aventura gráfica. Las aventuras gráficas me apasionan. Me gustan muchísimo. Espero que a vosotros también os guste mucho y podáis disfrutar esta aventura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que interactuar con los objetos. Tenemos que hablar con personas. Ya veréis qué es lo que tenemos que conseguir. De momento, en este primer capítulo, tenemos que ser periodistas y entrevistar a los actores famosos que están en la fiesta. Pero ya veréis hacia dónde nos vamos. Lo vamos a hacer directo. Hay otras muchas facetas de interactuación que si os descaráis el juego, os pido que las hagáis. Habléis con los personajes, aunque no sirvan para el guión de la trama. Aunque no sirvan para ir avanzando y esclareciendo el asunto que tenemos que descubrir. Pero hacerlo. Es muy, muy interesante. Y bueno, del estilo de otras grandes tramas, pues Broken Sword, una trama que me encantó. La jugué, la disfruté muchísimo. Monkey Island, que quizás es una trama más conocida. Quizás cuando terminemos esta, me vaya metiendo en otras aventuras gráficas para poder traeroslas. Y disfrutemos todos juntos. Yo os vuelvo a repetir, voy a ir directo al grano a lo que tenemos que ir haciendo. Ya he vuelto a jugar porque hacía muchos años que no jugaba. Y la verdad que he tenido que recordar un poquito cómo teníamos que ir haciendo. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va saliendo porque hay algunas cosas que puedo meter la pata. Pero bueno, recalcularemos en el acto. Aquí estamos, Mansión Hanover. Aquí se celebra la fiesta de Hollywood Monsters. Empezamos. Primera entrevista. Ahí está. Superman. Es un poco cinemática. Tengo entendido que tuvo ciertas desavenencias con el director de su última película. Entiendo. Sí, entiendo. Hay directores que no permiten a sus actores añadir ningún tipo de matiz personal al papel que interpretan. Y hablando de otra cosa, ¿es cierto que se divorció por quinta vez? Veo que lo ha debido usted pasar mal. Espero que no tenga que trepar a ningún edificio para que el próximo salga bien. Esta sí que ha sido una entrevista de altura. Ahora sí, empezamos. Bien, veamos qué otras estrellas se encuentran. Cogemos el ratón y vamos para allá. Como veis, aquí tenemos distintas zonas que podemos seguir interactuando. Somos la periodista y tenemos que encontrar algo. Veis, la caseta del perro está vacía. Quedaros ahora con este toque, porque ahora vamos a ver por qué os lo digo. Vámonos hacia la escalera con el clip del ratón. Y vamos a empezar desde la terraza. Como veis, aquí vamos a coger ese vaso que hay encima de la mesa. Está limpio, creo que no ha sido usado. Puede que lo use para algo. Tenemos el vaso. Bueno, vamos a poner... Desde aquí podéis poner subtítulos. Para que podáis ir leyendo si no escuchéis bien. Así es mucho más ameno. Vale, ahora tenemos que... Bueno, vamos a usar el vaso con la ponchera. Lo vamos a llenar, aunque ahora no lo vamos a usar. Lo llenaré. Pero hacerlo también si queréis, para ahorrar tiempo más que nada. Vale, nos vamos dentro. Vamos a ir a la fiesta. O vamos a intentarlo. Buenas noches, soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Buenas noches, señorita Bergman. Su nombre está en la lista de invitados. Diviértase. Si puedo ayudarle en algo, no dude en pedirlo. Mi nombre es... Vamos a ir a la puerta. Bueno, lo que tenemos que hacer. Si le damos con el ratón hacia abajo, abrimos este desplegable y abrimos puerta. Primer intento. Placa. No hemos conseguido nada. Cielos. Vaya lío hay ahí dentro. Volvemos a intentarlo. Abrimos. Puerta. Segundo intento. Pero bueno. Será posible que no vaya a conseguir entrar. Vamos a volver a intentarlo. Tercer intento. Ahora. Por favor, deme papel y lápiz. Rápido. Ahí tiene esa libreta, señora Frankenstein. Ahora es cuando empezamos a interactuar con todo el mundo. Hágale llegar esta nota al hombre invisible. Yo no consigo encontrarla. ¿Es invisible? Por favor, dése prisa. Es muy urgente. ¿Elmer? ¿Elmer? ¿Sí? Entrega esta nota al hombre invisible. Si es que lo encuentras. A ver qué hace Elmer. No quiero parecer estúpido, pero... Si es invisible... ¿Cómo se supone que lo voy a ver? Es papila. Zarugo. Busca a un hombre vendado. Con gafas de sol. Fácil. Y cabardina. Haber empezado por ahí, jefe. Vale, seguimos. Estoy rodeado de incompetentes. Ya tenemos noticia. ¿Por qué estaré Frankenstein tan nervioso? Vamos a ver por qué. Vale, lo primero. Hay que conseguir esa libreta. Nos vamos a meter en esa puerta que habrá del otro lado. Entramos. El guardarropas. Lo primero y lo único, tenemos que coger el trapo. No es necesario hablar con ese personaje. Puede serme útil. Podéis hablar con él, hacerlo, seguir el desarrollo, buscar más cosas. Yo voy a ir directo a lo que tenemos que hacer. Vale. Ahora, nos vamos a volver a ir a... Joder, ¿por dónde se va la terraza? A la puerta no. A la terraza... Ok. Ahí. Nos vamos a volver a la terraza. Tenemos que despistar a Joseph. Vale. Ahí tenéis a Húmero. Algo tenemos que hacer. Primero, tenemos que coger a Húmero. En cuanto pare la música, el esqueleto este se parará. Está a punto de parar la música. Ya tenemos abajo coger Húmero. Ahora le damos. Algo le sobrará. A ver si le sobra algo por ahí. Ya tengo uno. Espero que esto no le cause problemas para bailar. Pues nos vamos a la escalera otra vez abajo. A la entrada de la mansión. Ahí está, Junior. Pero bueno, nos vamos a centrar en la caseta. Vamos a usar el hueso con la caseta del perro. Toma, perrito bonito. Mira lo que tengo para ti. Ven, mija. Mi planta carnívora. Para allá va. Bonito perro. Pues nada. Volvamos a la escalera. Vamos a entrar de nuevo en el hall. Aquí estamos en la terraza. Entramos por la puerta. Y Joseph estará ya despistado. Ahí está, despistado. Por lo tanto, vamos a coger la nombreza. Bastará con que me lleve la primera. Ya la tenemos. Creo que no me ha visto, pero lo mejor será quitarse primero. Ella sola ahora interactúa y escapa. Podríamos haber esperado entrar ahora y haber cogido el trapo. Pero bueno, si queréis hablar con él del guardarropa, lo habláis. Nosotros nos vamos. Y ahora nos vamos a ir a la escalera. Vamos al piso de arriba. Como veis, esta primera parte es bastante sencillita. Aquí vamos a hacer algo. Porque tenemos un proceso un poquito largo. Vamos a guardar, salvar en este caso, en la posición 1. Y ahora os explico por qué. Bueno, en la descripción 1 estaba la otra. Podemos guardarlo en la 2. Vamos a hablar con el gorila. Y hemos guardado en esta zona. Hola, guapo. Hola, muñecas. Me gustaría hablar con lo mejor que puedes hacer en pasar a la fiesta. Pasáis la conversación. Hasta otra. Podéis hablar con el gorila todo lo que había ahí abajo. Pero vamos a usar el vaso con Bruno. Bueno, aquí hemos guardado para que no tengáis que bajar, subir, bajar, subir todo el rato. Porque tenéis que dar el vaso a Bruno. Mirad la solapa de la camisa. He echado un trago, que estarás muy cansado. Vamos de la chaqueta en este caso. Fijaros, la solapa. La solapa izquierda. No hay de qué, guapo. ¿Veis que hay una llave? Hay que coger la llave. ¿Qué ocurre? Que hay que darle vasos hasta que vaya un poquito borracho. Por eso hemos guardado. Pero bueno, ya lo hemos... He subido unas cuantas veces. Ya le he dado unos cuantos vasos. Con la barra espaciadora de abajo, como veis, puedo darle a coger. Bueno, vamos a dar el vaso a Bruno. Y en cuanto se lo demos, barra espaciadora, coger y llave. ¿Vale? Vamos a ver si nos sale porque hay que ser bastante ágil. Te traigo más ponche, hombre, Don. Ahora, barra espaciadora, barra espaciadora, barra espaciadora, tecla de espacio. No hay de qué, guapo. Tecla de espacio, coger, llave. Ya la tenemos. Ahora, con esta llave, vamos a usar la llave con esta puerta. Ya os digo que vais a tener que bajar y subir tres, cuatro, cinco veces hasta que esté un poquito borracho. Bien, no hay duda de que este es el despacho del señor Hannover. Vale, estamos en el despacho del Otto Hannover. Directamente, vamos a usar el trapo con ese trozo de carbón que hay en la chimenea. Podéis buscar y mirar en todas las cosas. Pero esto es lo importante. Cogeré un poco con cuidado de no mancharme. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué había que hacer? Este es el ramófono. La mesa. Vale, no hay mucho que ver por aquí. Tenemos que acceder a esa puerta. Bueno, de momento vamos a usar el trapo con carbón con la nota. Buena idea. Ahora puede leerse lo que escribió Frankie. Peter es el hombre invisible. Me necesito hablar contigo urgentemente. Es un asunto de vida o muerte. Reúnete conmigo en las bodegas dentro de cinco minutos. Esto es muy extraño. Debo ir a las bodegas a averiguar lo que está pasando. Vamos a ver. Vamos a abrir esa puerta. Pero fijaros. No puedo. Está echado el seguro desde el otro lado. ¿Qué había que hacer? Eso no tiene sentido. Voy a usar algo con la puerta. La nota. Me estoy... Ah, vale, creo que ya lo tengo. Vale, nos volvemos al pasillo. Vale, vale, vale. Se me había ido la cabeza. Pero bueno, nos vamos al pasillo. Bajamos las escaleras. Ya me acuerdo de lo que hay que hacer. Vale, nos vamos a la terraza. E intentamos ir a un edificio que hemos visto antes que está al fondo. Venga. Vamos a ir a la escalera. Veis que aquí ya no hay vaso porque ya hemos pasado eso y ha desaparecido. Vamos a seguir. Vale, nos tenemos que ir a la bodega que es aquel edificio del fondo. Mmm, Frankenstein está allí. Hablaré con él a ver si averiguo qué es lo que ocurre. Ir mirando a vuestro alrededor todo, estar atentos, mirar todo lo que hay. Buenas noches. ¿Quién es este? Me parece que no hemos sido debidamente presentados. Soy su anfitrión, Otto J. Hanover. El dueño de la mansión. Señor Hanover, un placer. Soy su Bergman, periodista de The Quill. He oído mucho su... Si queréis pasar las conversaciones... Si me permite decirse... El ratón, clic, 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 y se va pasando. Y os aparecen muchas otras opciones de conversación. ¿Le gustaría dar un paseo conmigo? Hacedlas todas, si queréis. ¿Veis? Un paseo es muy alegador, en realidad. Nosotros nos vamos a ir. Porque vamos directos. Ya me iba. Una lástima. Atentos, ahora. Pero no se preocupe. Aquí tiene mi tarjeta. Esa tarjeta la que hemos estado ahí antes. Llámame un día y la invitaré a cenar para poder conocernos mejor. Lo haré, señor Hanover. Volvemos a la habitación. Llámame Otto, querida. De acuerdo, Otto. Buenas noches. Cuando nos deje irnos, claro. Venga. Volvemos para arriba. Ir a escalera. Entramos al hall. Escaleras arriba. Y volvemos a entrar en la puerta. Ya está. Ah, vale. Vale, suele capir. Vale, ahora. ¿Cómo entramos en esa habitación? Usamos, no. La tarjeta de Otto Hanover con la puerta. Vamos a ver si conseguimos. Veamos si lo consigo. En las películas parece fácil. Y esto es una película. Funcionó. Ya. Pues hala. Va, va adentro. Bien, parece que este es el despacho de la secretaria del señor Hanover. Vale. Tenemos que coger la manivela. Afuera, recordar que hay un gramófono. Tal vez lo necesite más tarde. Ah, más tarde ahora en un momentito. Venga. Vamos a ir a la armadura porque creo que había que hacer algo con la armadura. A ver. Usar la armadura. Usar. No se me ocurre que... Espérate. Abrir. Bueno, pues nos vamos fuera. Luego lo intentamos. Creo que hay que hacer algo. De momento vamos a usar la manivela con el gramófono. Ha encajado perfectamente. Y ahora vamos a usar la... No, el gramófono no. Mani... Jolín. Hay que tener un tiento. Ahí. Usar la manivela. ¡Cielos! ¿Qué habrá sido eso? ¿Algo ha pasado? Pues volvemos a la habitación. Vaya, vaya, vaya. Parece que el señor Hanover tiene una idea muy particular. Sobre los cometidos de una buena secretaria. Bueno, había que usar la armadura. No se me ocurre que podría hacer... Jolín. Jolín. Sabía que coja. Coja. No. No me deja. Nada. Nada. Pues nos vamos para afuera. Creo que teníamos que volver a las bodegas. Y ahí pasaba algo. Venga, pues vámonos a las bodegas otra vez. A ver si vuelve a salir Otto Hanover. Porque creo que pasaba algo. Venga. Volvemos a la terraza. Venga. 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 Ahí está. Vamos a ver. Espero que Frankenstein siga allí. Señorita Beberman. Vaya sorpresa más agradable. Cada vez que entremos ahí nos va a fastidiar este video. Va a estar ahí todo el rato. Buenas noches, señor Hanover. Otto. Llámame Otto, querida. Y diga... ¿Tenemos esto? Mirad la ventana de la derecha de arriba. Os he dicho que os fijaréis en todos los detalles. Ahora está con el mar roja. Está la luz encendida. Aunque por lo que veo todavía no está preparada. No está preparada. Falta algo. Ahora sí. Vamos a la armadura. Y dígame. ¿Me concederá ahora el honor de ese paseo? Que no. Que me piro. Es muy amable de su parte, pero... Vosotros dame coba, si queréis. ¡Qué lástima! Seguro que hubiese disfrutado de su agradable compañía. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches, querida. Nos piramos. Adiós. Volvemos a la habitación. ¡Cielos! ¡Qué hombre tan insoportable! Nos hemos dado cuenta todos, ¿verdad? Venga, vamos para arriba. La musiquita tiene su ritmo, ¿eh? Venga, abrimos la puerta. Volvemos a entrar en la otra habitación. Y ahora sí, ahora usamos la armadura. Y veréis para qué. Buena idea. Ahora sí. La colocaré delante de la ventana. ¿Para qué? Lista. Pues hala. Volvemos para abajo. ¿Alguno de vosotros se os ocurre por qué la hemos colocado delante de la ventana? Poner comentarios. Poner algo acerca de qué haríais, qué no haríais. Por qué creéis que hago una cosa, la otra. Interactuar también en los comentarios. Uno de esos es por qué hemos colocado la armadura. Aunque lo veáis ahora. Pero si se os ha ocurrido antes de verlo, ponerlo y escribirlo. Y suscribiros. ¿Os está gustando? Suscribiros, que es un juegazo. Darle like. Dedito para arriba, por favor. Compartir este juego con otros. Venga, podeis. Mirad la ventana. ¿Os dais cuenta de qué ha cambiado? Hay cosas que cambian y podemos volver a interactuar. ¡Vaya sorpresa más agradable! Siempre dije lo mismo. Pensaba que se había ido ya. Buenas noches, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. Y digan... ¿Ya ha visto la ventana? La secretaria. Discúlpeme, señorita Bergman. Tengo un asunto de negocios urgente que tratar. De negocios. Está vilao, el tipo. Bueno, vamos a seguir. Por fin me he librado de ese pesado. Pesado. Voy a la bodega antes de que descubra el truco. Cinco minutos, Frankenstein, en la bodega. Vamos para allá. Alma de periodista. Señor Frankenstein, ¿está usted ahí? ¿Peter? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Una amiga. Cuénteme lo que le pasa. Yo intentaré ayudarle. De acuerdo. Necesito contar esto a alguien. Espere un segundo. Lo grabaré. Grabado. Como quiera. Verá, hace un rato estaba paseando por el jardín. Cuando oí unas voces detrás de un seto. Lo que estaban diciendo me dejó aterrado. A Frankenstein. Me acerqué. Y aún me asusté más al ver que se trataba de... ¿Qué ocurre? ¡Cogerlo! ¿Quiénes son ustedes? ¡Suélteme! Acaba de amordazarla. Los han descubierto. ¡Huyamos! ¡Rápido! Ron, ¿sabes algo de Bergman? Han secuestrado a Bergman. ¿Por qué? No he sabido nada de ella desde que se marchó ayer para ir a la fiesta de la mansión Hanover. Llegué esta mañana y no encontré ni rastro ni de ella ni de su artículo. La he llamado a su casa y nadie contesta. ¿Crees que puede haberle ocurrido algo? No sé, jefe. La verdad es que sí es extraño. Sue no dejaría un reportaje a media sin una buena razón. Bueno, ve tú a la mansión Hanover y mira a ver qué puedes averiguar. De acuerdo, jefe. Salgo para allá ahora mismo. Está bien. Manténme informado. Ahora somos Ron Asman y tenemos que encontrar a nuestra compañera Sue Bergman. Empieza el desarrollo. ¿Qué os está pareciendo? ¿Os está gustando? Bueno, de momento esta primera parte... Bien, ya estamos en la mansión Hanover. Veamos qué puedo averiguar. La vamos a dejar aquí. Vamos a investigar y a rescatar a nuestra compañera. Espero que os haya gustado. Vamos a grabar. En salvar. Le ponemos número 3. Y en el próximo episodio seguimos. Espero que os haya gustado. Nosotros por ahí nos vamos, pero... ¡Volveremos! ¡Un saludo para todos! ¡Un saludo para todos!